Exactamente, bueno, más feliz no puedo estar. La verdad emocionalmente estoy feliz de la vida, estoy contenta. Esto pica y se extiende, señores. Tal parece que nuestra querida Gretel Valdés se estaría dando una nueva oportunidad en el amor tras su divorcio de Leo Klerk. ¿Pero cómo? Recuerdan que en septiembre del 2021 fuimos testigos de que Gretel Valdés estaba devastada porque Leo Klerk, quien era su esposo, le dio el divorcio. Sin embargo, la actriz quería esperar a que él regresara de Suiza, donde enfrenta un proceso legal. Bueno, resulta que ayer la también ex esposa de Patricio Borghetti confirmó que se divorció el año pasado y que no tiene contacto con Leo Klerk, con quien celebró una emotiva ceremonia para casarse en el 2018. Pero es hoy que Pati Chapoy aseguró en el programa Ventaneando que dieron a la actriz de la mano de otro galán, motivo por el cual se animó a confirmar su separación. Comentaron algunos de los colaboradores del programa de espectáculo. Cabe mencionar que hasta el momento Gretel Valdés no ha dado más detalles de su divorcio con Leo Klerk. Solo nos compartió que fue un momento muy duro el que le tocó asimilar e incluso la llevó a tomar terapia. Sí, es muy importante que aprendas a vivir sola, que aprendas y ames tu soledad, porque la cabeza te juega un papel muy importante, a veces eres tu propio enemigo. Y haz terapia. Haz terapia porque a veces uno solo no puede. Eso sí, lo que nos saca de onda un poquito es que Gretel Valdés en su momento declaró que ella estaba enterada de la situación de su marido y que había decidido apoyarlo en las buenas y en las malas. Sin embargo, tal parece que el matrimonio se enfrió y no triunfó. Si en algún momento aparece nuevamente el amor, ¿por qué no? Y cumple con todo lo que yo quiero y necesito. ¡Que viva el amor! Pero ahora vemos nuevamente a la actriz sonreír. Y es así como nos demuestra que el tiempo lo cura todo. Aunque debido a esta situación han surgido opiniones divididas en cuanto al nuevo romance que se encuentra estrenando la mamá de Santino. Pues muchos consideran que es demasiado pronto para que vaya y vuelva a salir con alguien más. ¿Pero tú qué opinas de esto? Oye, ¿y tú qué opinas de todo esto? ¡Nos encanta leerte! Síguenos para recibir más noticias exclusivas. No olvides ver nuestro próximo contenido porque en el siguiente video estará el comentario más liqueado. ¡Bye!